Pues muy buenas tardes, nos hemos venido hasta la calle Caldereros, a un rinconcito y una fachada maravillosa que es lo primero que vamos a ver, que es esta, y nos vamos a acercar para saber qué es lo que vamos a conocer, a quién vamos a ver. Y bueno, es fácil, porque nos encontramos un rótulo aquí en la puerta que nos habla de lo nuestro, de alfarería, de cerámica y de un nombre que yo diría que nos resulta familiar. ¿Será el Pedro José López que yo conozco? Lo encontramos aquí, que no sé yo muy bien si será el 3 o será el 5, o hay que sumar 5 y 3. Voy a ver si me entero. ¡Qué cosa tan bonita! Nos encontramos en este taller de alfarería. No sé si hay alguien, pero yo voy a entrar. ¡Hola, qué bonito! Bueno, ya nada más entrar, ya me estoy encontrando a la reina de Sierra Morena, y me estoy encontrando una reja preciosa, me estoy encontrando el mejor refrigerador de agua de la historia. ¡Anda! Me estoy encontrando una pecera, pero bueno, si estoy viendo cerámica. ¡Qué bonito! Y aquí de nuevo, cerámica, y aquí de nuevo a nuestra morenita, otra fotografía que también nos remonta a la sierra, y concretamente al santuario de la Virgen de la Cabeza. Y si miramos por aquí, qué curiosa soy, como no hay nadie y me he encontrado la puerta abierta, pues aquí ando yo dándole al ojo. ¡Hala! 1894. Muy bonito. Hay música, así que tiene que haber alguien. Bueno, yo voy a entrar. A ver. ¡Oh, qué bonito! Es nuestra cerámica. Pero claro, está un poquito feo que yo hable de la cerámica en casa ajena. Voy a buscar a ver si hay alguien por aquí. ¿Hay alguien? ¡Adelante! ¡Ah, viene por aquí! ¡Hay música! ¡Qué bonito! ¿Hay alguien? ¡Ah! ¡Hola! Muy buena. Menos mal que es el Pedro José que yo conozco. Es que he visto Pedro José López y digo, ¿será el Pedro José que yo conozco? Y es el Pedro José. Bueno, yo soy, yo soy. Pero Pedro José, perdona que te diga. Por cierto, ¿puedes bajar un poquito la música? Ahora mismo, eso está hecho. Y mientras voy a fisconear un poquito. ¡Ah, qué bonito! Fíjate. Estoy fisconeando sin pedirte permiso, ¿eh? Sin problema. Oye, siéntate, siéntate, que no quiero yo interrumpir. Está en tu casa. Perdona que te diga, que es que yo conozco al Pedro José que canta, al Pedro José que compone, al Pedro José que dirige, al Pedro José que está guitarra en mano con la chiquillería y con la gente, pero al Pedro José este, bueno, voy a decir que lo acabo de descubrir, pero en realidad yo ya algo sabía. ¿Me quieres contar cómo te has metido en este mundo? Pues esto es un poco casualidad, en realidad, casualidades de la vida. Porque, bueno, yo siempre he sido muy aficionado a la cerámica de Arduja y me ha gustado mucho, mucho la cerámica. Y casualmente, pues, llegué a uno de los cursos que se hacían en el ayuntamiento, en la escuela-taller, y ahí, pues, conocí a un señor, un alfarero, que a sus 85, 86 años, pues todavía está a rendimiento al 100%. Y, bueno, pues, poco a poco, poco a poco, fui metiéndome en este mundillo y aquí estoy, y aquí estoy, pues... ¿Y cuándo fue eso? Pues no va a tres para tres años, si te digo la verdad, ha sido todo un poco repentino. ¿No más de tres años? No. ¿Y ya me está haciendo todas estas cosas que yo veo por aquí? Pues, casualmente, sí. Pues quiero que te levantes y que me lo cuentes, por favor. Oye, y perdona que me haya metido aquí sin haberte pedido permiso antes, pero es que yo estoy viendo aquí cosas maravillosas. Sí, tú no necesitas permiso, tú no necesitas permiso. Cuéntame, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es una jarra... Uy, una jarra. Que está en elaboración. Sí, esto es una fuente. Una fuente. Es una fuente para una comunidad de vecinos que me la han encargado y está todavía ahí desmontada, pendiente a la pintura y al ensamblaje. Y el pendiente al remate de arriba que sale del horno saldrá pues mañana, pues mañana probablemente. Y cuéntame, porque yo estoy viendo aquí cosas diferentes. Aunque no perdemos de vista a nuestro pito de barro, cuéntame que aquí veo yo diferenciaciones. Bueno, pues si partimos de que el caballico típico de Anduja siempre estaba representado, pues bueno, no siempre, pero fundamentalmente, efectivamente, por el soldado francés, de la manera, aquella manera de que los alfareros de Anduja en su tiempo tuvieron la forma de ridiculizar, por así decirlo, a los soldados franceses cuando perdieron la batalla de Bailén. Ajá. Pues bueno, pues yo... Ahí está el gabacho, ahí arriba. Ahí lo tenemos. Ese, digamos, que es un poco el que fue la parte de la tradición. Fíjate que ese es de los primeros que yo hice. Ajá. De los primeros que yo hice y lo tengo ahí con mucho cariño y ese no lo tengo en venta ni nada de eso, simplemente me gusta tenerlo ahí porque tiene gracia, tiene gracia. Seguro que ahora digo de hacerlo así no me sale. ¿Y ya no te sale igual? No. Oye, pero es que los veo aquí también de colores. Sí, esto son cositas para los niños, para los críos, ¿qué hago para las comuniones? Y así pues lo que intentamos es cambiar el modelo tradicional del soldado como estábamos hablando antes, pues por motivos muy endujareños como son las banderas de la cofradía, como son la mujer en jamuga, estos críos que también tiene su cosa, su encanto. Y personalizando un poco todo el tema, porque fíjate lo que hay aquí dentro que está fofito. Ahí va, es fofito. Es fofito, es fofito. Oye, pero si es que se parece a fofito. Es fofito. Lo voy a poner aquí. ¿Cómo están ustedes? De hecho irá, si Dios quiere, a parar sus manos. Ah, sí. Cuando tenga un rato de lugar y lo empaque. Pues le va a gustar mucho, porque además se va a llevar un trocito de andújar muy personalizado. Pues sí, pues sí. Oye, ¿qué pretende entonces? El que sea algo como muy tuyo, darle un toque muy particular a tu cerámica, basándote siempre, porque estoy viendo que estás basado en nuestra cerámica. Sí, por supuesto. Vamos, todos sabemos que andúja tiene una trayectoria en la cerámica muy grande, muy grande, muy grande. Vente aquí conmigo. Sí. Y bueno, pues... Mira, que nos estamos viendo ahí. Mira, mira, que estamos allí viéndonos. ¿Qué ha tenido? Sí. ¿Y? Y bueno, pues ya sabemos que han ido desapareciendo la alfarería en Andújar, lo que es en la ciudad en sí. Y bueno, pues yo lo que he querido es montar aquí un pequeño estudio, un modesto estudio al taller, un alfar, una alfarería, una hoyería, tiene mil nombres. Y voy sacando, pues poquito a poco trabajo, que fundamentalmente yo trabajo por encargo, pero luego hago mis pequeñas creaciones que son las que poco a poco van saliendo. Y a raíz de que sale una, pues bueno, me encargan otra y demás. Cuéntame lo que hay aquí. Pues mira, aquí tenemos desde unas miniaturas de la jarra grotesca que nosotros conocemos en Andújar. ¿Grotesca o grotesca? Que no nos ponemos de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo. Yo algunas veces le digo gru, otras le digo gru, según me salen. Según te salen, bien. Porque francamente no sabemos si es gru o gru. Claro. Así que cada uno que lo diga como quiera. Claro, perdona. Es verdad. Que yo he visto aquí este caballito, esta jamuga y he pensado en Margarita Córcoles. Porque es el modelo Margarita. Anda. El que le, bueno, le puso un amiguete mío porque cuando la, ya sabemos que bueno, Margarita quien la conocimos siempre iba con las manos arriba. En verdad todas, todas las mujeres suelen hacerlo. Pero ella era ese particular, digamos, ese genio que ella tenía, pues siempre está en el recuerdo. Y es el modelo Margarita que es el que suelo hacer con las dos manos levantadas. Luego tiene aquí con las manos, pues ya puestas en el sillón. Estos son varios modelos de los que hago. Luego otro un poquito más grande. No tengo aquí ninguno para enseñarte, pero bueno. Oye, y mirando para arriba que estoy viendo, por ejemplo, ahí una jarra grotesca, le digo yo. Sí. Que es muy particular y muy diferente en cuanto a los colores. Pues mira, esa jarra es que tiene su historia también. Esa jarra está hecha por un alfarero que aún vive, gracias a Dios, de aquí de Andújar. Que es expósito, bueno, no es expósito. Pero está pintada por un pintor de Jaén. Y me la trajo un amigo mío, pues para que yo la tuviera aquí. Y sí que es verdad que tiene un decorado muy, muy, muy distinto al que nosotros solemos tener. Sin embargo, lo que es la jarra en sí está muy bien hecha, muy bien hecha, muy bien terminada. Y es robusta, es robusta. Y la tengo ahí, pues porque le tengo también, me la regaló y tiene también su alcance. Sí. Y arriba, que vemos, que me cuentas de lo que hay arriba. Pues arriba es parte, parte de mi colección de cerámica de Andújar ya más antigua. Estamos hablando de finales algunas del 18, de mediados del 19, de principios del siglo 20. En fin, todo eso es lo más antiguo que yo tengo. Y también, con eso enseñamos, bueno, mostramos que la cerámica de Andújar no siempre fue azul y blanca. Nosotros hemos conocido a la cerámica de Andújar desde los años 60 para acá, en los tonos cobalto y blanco. Es blanco o un tostado, por así llamarlo, dependiendo de si la cochura es por el horno eléctrico, el horno a gasoil. Y el encanto que se le daba con el horno a leña, evidentemente no lo puedes reproducir ahora con la forma de... Esa es una... Ahí hay dos jarritas, esas dos jarras de jarrero, sobre todo la de la Virgen del Medio, que no le pertenece, no le pertenece la parte de abajo. Es de una jarra grotesca, también antigua. No le pertenece a ese juego, pero bueno, la tengo así puesta por... Para darle altura. Sí. Que me gusta como... Queda muy bonita. Oye, y digo yo, porque me he enterado que también haces en la azulejería mosaicos. Sí. ¿Todo por encargo? Todo, casi todo por encargo. ¿Y para qué tipo de encargos te hacen en la azulejería? Pues mira, tenemos desde el rótulo que hago mucho a cuerda seca, que es para que nos entiendan la cerámica que va un poquito en relieve, ¿no? Va separado los colores por una trama de grasa, ¿vale? Que se le llama cuerda seca porque antes se le ponía, antiguamente se le ponía una cuerda. Eso está muy, muy utilizado en las técnicas antiguas. Y luego, pues bueno, pues desde pequeños azulejitos como este, por ejemplo, para unas viñas, con números. Aquí tengo uno desmontado también, que es, porque fíjate, de todos hay que hacer. Esto es una lápida. ¿Cuándo? Esto es una lápida para unos... Bueno, realmente es para mi abuela. Ah, sí. Que cuando falleció, pues yo prometí que iba a ser la lápida y la rifiate, la he terminado ahora. Y luego tengo aquí uno de los murales, uno de los murales últimos que he acabado, que tienen que venir a recogerlo, que es una aparición de la Virgen basada en una litografía antigua. ¡Qué bonito! La hemos visto alguna vez en alguna cartelería, ¿no? Sí, sí, está muy... es conocida, es conocida. Es conocida. Solo que, bueno, yo pues le he retocado un poquito las cosas y lo he hecho un poco a mi gusto. ¡Qué cosas más bonitas! Es que ha venido visitar. Sí, bueno, aquí es que esto es el centro neurálgico de muchos. Oye, y... Muchos amigos que suelen venir a visitarme por la mañana, sobre todo por la mañana. Por la mañana esto, además llega una hora que es la hora del jubilado, como yo te digo. Pues que aparecen todos los jubilados que yo conozco. Mi suegro, su primo, otro amigo, otro amigo, viene mucho Vicente, mi maestro, que no he dicho su nombre antes, que es Vicente Romero, que le conoce todo el mundo como Piñero, que también trae a su retaila de gente. Y aquí, bueno, por la mañana estoy muy entretenido, luego a las tardes sí las tengo más. Claro, porque te tienen que dejar trabajar. Claro, claro. Muchas veces les digo, oye, he ido allí a la Plaza Vieja o he ido al mercado a charlar, porque dejadme un poco tranquilo. Oye, quien ahora se está enterando de esta faceta tan artística, tan particular de Pedro José, y dicen, oye, yo quiero ver esto y yo quiero algo especial, porque ya lo hemos visto. Tú trabajas en la cerámica, no quieres perder la esencia de la cerámica de Andújar, pero desde luego estamos viendo que le quieres dar esa innovación que también forma parte de... Claro, creo que sí. Vamos, a ver, en Andújar sigue habiendo grandes ceramistas. Tendremos compañeros, ahora sí somos compañeros. Yo siempre he sido cliente de ellos, como es Juan Muñoz, como es la familia Mezquita, tanto en sus ramas. Y lo que ocurre es que, bueno, pues cada uno ha tomado su línea, respetable, por supuesto que sí. Y yo quiero volver un poco a lo que es... a lo puramente hecho a mano. Si es verdad que ahí, de las empresas grandes, no se puede entretener en hacer caballicos o hacer estas cosas. ¿Qué pasa? Bueno, pues que yo, afortunadamente también en el enclave en el que estoy, aquí en la calle Calderero, en la calle que todo el mundo conoce como Los Leones, bueno, pues tengo un paso de gente, que quiera o no, pues es cómodo para Andújar, pues llegar. Oye, pues mira, quiero hacer un regalito. Pues si llegan por aquí, hazme esto o hazme lo otro. Bueno, ahora por ejemplo, tengo que decorar pues esta, esa jarrita pequeña también, que tenía enseñada en la terminación, que no la tengo aquí. Que es muy curiosa, que la vi también, en una pieza bastante antigua, y estaba rematada por un pato. Ah, un pato. Y yo por hecho un patico ahí también. Ah, ¿un patito? Sí, porque no siempre, ya te digo, lo del soldado está muy bien, pero sí es verdad que, bueno, pues hay que también ir cambiando un poco sobre la marcha. Y lo que quería preguntarte, ya sabemos que estamos en la calle Calderero, al final, ¿qué es el 5, el 3 o 5 y 3 son 8? Vamos a ver, si nos aclaran, es el número 5. Lo que pasa es que esta casa siempre fue el número 3. Por eso tengo con cero ahí en la puerta, el antiguo azulejo que pone 3, y ahora le he puesto uno abajo que pone 5. Qué bonito. Y es que iba a tapar el 3, pero digo, no lo voy a tapar. Lo voy a dejar ahí. Se va a quedar ahí, que lleva muchos años puesto. Así nos da la oportunidad de entrar a preguntar, que esa era la duda que yo tenía, digo, voy a entrar a preguntar a ver quién vive aquí, que es el 5 o es el 3, ya me he enterado. Oye, y una cosa más para terminar. Alguien que nos está viendo ahora y dice, pues yo quiero ir, ya sabemos que está en la calle Calderero, aquí en Andújar, en el centro, en la zona peatonal, alguien que te quiera hacer un encargo, ¿cómo lo hace? Pues nada, eso, se llega por aquí, me plantea lo que le gustaría, lo que quiera, o sea, lo que pretende, y yo, pues, si puedo hacérselo, se lo hago. Soy valiente, me atrevo casi, casi, casi con todo. Y bueno, pues, voy sacando pues todos los trabajos que me van entrando. Y además que me divierto mucho, me divierto mucho y trabajo muy a gusto, la verdad. Lo que está claro es que eres un artista, Pedro, que lo eres, que te motiva la morenita, te motiva la virgen de la cabeza, que compones, que cantas, que coordinas, que diriges, que te atreves con todo. Y ahora has dado rienda suerte a tu imaginación y a tus manos para hacer cosas maravillosas y perpetuar algo tan nuestro como es la cerámica con tu toque particular. Y queríamos, tus compañeros de la radio, el felicitarte. Pues muchas gracias. Y el que nos hayas dejado entrar y colarnos aquí también. Eso, está la puerta siempre abierta, vamos, aquí raro es el día que esa puerta está cerrada. Si está cerrada es porque estoy arriba en el estudio o grabando alguna cosilla o haciendo algún apunte o alguna cosa, pero generalmente siempre está abierta. Para lo bueno y para lo malo, porque algunos llegan a asustarme, llegan muy bajitos, muy tianos, muy tianos, y ¡pum!, y me dan el susto. Bueno, permíteme que te diga que volveré y que me voy a ir recordando a nuestra querida Margarita Córcoles. Muy bien. Aquí. Gracias, Pedro. De nada. Estás en tu casa, estáis todos invitados a visitar cuando queráis este humilde taller de serapia. Gracias. 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 Gracias.